Luis, ¿cine es nuestro? Imagínate, tú sabes lo que es tantos años uno tratando de conseguir estudiantes y personas que disfruten nuestro cine. Y ahora tener la oportunidad de ver la trayectoria de todos esos jóvenes. Óyeme, 110 años de cine puertorriqueño. Imagínate, nosotros estamos como en los 70 ya, ¿verdad? 70 y tú un poquito más. 88. 88, imagínese, si ha visto cine este hombre. Bueno, pero ¿cuántas películas vas a ver? Bueno, voy a tratar de ver lo más que pueda, pero entre clase y clase me colaré a ver algunas. Te pasa una cosa que me ocurre a mí, yo vi una película más mía, y entonces es chévere, pero empecé a ver los detallitos que pude ver. Ah, bueno, pero eso nos pasa a todos los cineastas. Una vez uno estudia comunicaciones, y en el caso de nosotros cineastas, estamos pendientes a los movimientos de cámara, a la actuación, a todo, a todo, a todo. Pero nunca vemos una película que realmente, como la ven mucha gente, que ven la trama, la historia, y perfectamente salen compartiendo de eso. Nosotros salimos compartiendo los tiros de cámara. Ahí debió de haber un clousop, ahí debió de haber un tiro más amplio para ver la situación. Y eso es y será así, en lo que resta. ¿Cuántas más hay en proyectos? Bueno, en proyectos míos hay montones, montones. O sea, ya tengo 40 hechos, 40 documentales, y casi todas en 35 milímetros, imagínense, yo todavía en ese mundo. Bueno, yo creo que hay algo que, una palabra que es clave en todo esto, que se aplica también a todos los muchachos jóvenes que están echando para adelante, con mucho sentido de identidad, mucho orgullo por nuestra cultura, y es la palabra fiebre. Fiebre, fiebre, y nosotros fuimos fiebre en nuestros momentos. Seguimos siendo, así mismo. Así que los invitamos a todos a que participen, ¿verdad? ¿Un final? Sí. ¿La fecha? El 15 al 23, el 15 al 23, este, van a estar presentando cine puertorriqueño, van a ver películas que aún no se han visto y que también van a tener la oportunidad de disfrutar de ellas, y además, desde el talento que ya ha madurado dentro del cine, a las nuevas, al nuevo recueño, ¿verdad? Muy bien. Así que los esperamos. Ahí claro que sí. Y que todo sea por el cine nuestro de cada día. Eso es así. Y que haya autenticidad, haya compromiso con nuestra cultura, y un compromiso con nuestro país capaz de permitir. Exacto. Y que cuando el día que no estemos nosotros, no le pongan el nombre de una calle, ni a Jacobo, ni a mí, que no tenga salida. O sea, las calles tienen que tener salida y entrada. Oye, qué van a pensar en eso.